Hola YouTube, este vídeo es para hablar de cómo se toca música latina en la trompeta. Mi nombre es Luis Aquino y soy uno de los trompetistas más grabados en el mercado de salsa y merengue. Y como es mi especialidad, pues les quiero hablar, mirando con el microscopio, ¿verdad? Cómo se toca la introducción de un arreglo que se llama brujería del grupo El Gran Combo de Puerto Rico, uno de nuestros orgullos. Y básicamente, es para, como dije, para mirar con el microscopio y para hablar de por qué, cuál es la lógica detrás de por qué se tocan estas frases de esa manera. Es por si acaso tú vienes del mundo de música clásica o no te has criado, ¿verdad? En el Caribe, digamos, y no tienes esa información de cómo se toca salsa y merengue, en este caso salsa. Y quiero explicarte por qué, para que entiendas algunas cosas que quizás tú quieres aprender y nadie te las ha explicado. Pues vamos a eso. Pues veamos, en esta introducción, lo que estás viendo en tu pantalla, Tiene las articulaciones escritas de lo más lindo, lo más clarito, súper chévere. Y si seguimos mirando los próximos dos sistemas, que es donde termina la introducción del arreglo, está todo muy bien, todas las articulaciones muy bien escritas. En la trompeta sonaría de la siguiente manera. Un, dos, y un, dos, tres, cuatro. Ok, explicándolo ahora en el... Vamos ahora al microscopio. ¿Por qué la primera frase es un, dos, para, para? Pues te recuerdo que si la segunda nota obviamente es corta de cada partecita de esa frase. Un, dos, para, para. Pero no es para, para. No es esto. Eso sería como funk, pero no es el caso aquí. El tiempo de la pieza te dice cuán largo o cuán largas deben ser las notas cortas. Me explico. Un, dos, para, para. No es para, para. Porque el tiempo es un, dos, tres, cuatro. Un, dos. No es súper rápido, no es lento para nada. Pero un, dos, tres, cuatro. Un tiempo bien cómodo. Para, 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 para. Pero si lo tocaras para, 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 sonaría así en la trompeta. No es la idea. ¿Por qué? Por los acentos. La clave de esta pieza, por ejemplo. Para, 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 para. ¿Ves cómo aterriza con uno de los golpes de la clave? Para, para, para. Ahí debe ser más corto. En este caso. Para, 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 para. ¿Ves cómo aterriza con la clave ahí? Y si lo miramos en el punto de vista de uno, tres, o dos y cuatro, los acentos internos. Un, dos y un, dos, tres, cuatro. Un, para, 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 para. Vamos ahora a dos y cuatro. Un, dos, tres, cuatro, un, para, 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 para. ¿Ves que en uno y tres o dos y cuatro hay ciertos golpes, ¿verdad? Ciertos de las notas clave de la frase que aterrizan en esos acentos. O en uno y tres o dos y cuatro. Coinciden. En este caso, lo global, ¿verdad? Sería pensar en la clave. Para, 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 para. Ve, ve, fíjate los acentos. Vamos de nuevo. Un, dos, tres, cuatro. Un, para, 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 para. Seguimos. No todas las notas coinciden con la clave, pero las que coinciden, especialmente en la frase de las varias corcheas que está en el compás número siete de esta sección. Está en todo el grupito de corcheas. Era la frase. Un, dos, tres, cuatro, un. Para, 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 para. Pues eso, cuando uno lo está tocando en vivo o grabándolo o lo que sea, yo por lo menos tiendo a acentuar eso porque es con la clave. Un, para, 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 ¿verdad? Como lo grabaron originalmente, está súper fluido. Para, 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 para. Pero está implícito ese acento porque es el gran combo de Puerto Rico. Lo grabaron con un clase de swing como siempre, como todo lo que hacen. Mis respetos para ellos siempre. Un comentario que quiero hacer aquí es que espero que en la frase del tercer compás, ¿verdad? Sí. Para, 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 para. Es que es ligada y tiene este signo que nunca sé cómo se llama al final. No es a, 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 a. Si te das cuenta, yo hice para, 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 para. Bien, las primeras dos ligadas y como tenuto las próximas notas. Nuestros instrumentos, ¿verdad? Trompeta, trombón, tienen ciertas limitaciones técnicas que ese tipo de frases no las podemos tocar súper limpias. A veces sí, a veces no. Pero en este contexto, sí, tiene una ligadura, es cierto. Pero, de, de frases, ¿verdad? Pero no es, a, 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 pero menísimos es, ta, 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 ta. Si tú tocas esa frase así, estás matando la música y torturándola. O sea, estás ahorcándola, dándole un tiro en la cabeza, estás cortándole las arterias, estás matando y torturando la música. Y, por favor, no estás tocando Arbans, no estás en octavo grado. No estoy diciendo que Arbans sea un libro para octavo grado. Estoy diciendo que la actitud de, ta, 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 de hacer tocar todo así en salsa, eso no va. Y si tocas así, por favor, reconsidera tu posición musical en cuanto a que, ok, espérate. Déjame escuchar a la gente que sabe de esto y para que suene lo mejor posible. O sea, por favor, no toques, ta, 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 esa frase, para nada. Algo que también quiero mencionar es que las tres notas últimas no debemos cometer el error de tocarlas un pa, 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 porque ahí no está llevando la música a ningún sitio. Me explico. Un don, un, un. Y tampoco. En este caso, si vas a errar, que sea demasiado corto, que sea demasiado largo el fraseo. El tempo, pa, 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 es como notas gordas, pero no tan gordas, llenas, no tan largas. Porque así, la música, las notas deben, sí, comenzar donde es, pero sus finales. No, no suena en música latina, no suena igual si el final no está definido, no es música clásica, música, en España le dicen ligera, yo no veo lo ligero para nada en este tipo de música, porque es muy pesada, no es ligera para nada. Pero eso de pa, 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 no estás diciendo algo. Pa, 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 la nota, términala también con la lengua. Pa, 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 ¿entiendes? Que todas tus notas lleven a algún sitio. Y es música muy rítmica, muy viva, muy especial. Así que tratémosla como tal. Entonces, recapitulando, las notas cortas no son tan cortas porque el tiempo es... No es un tiempo muy rápido. O sea que... Esa última nota la corté en el cuarto tiempo porque es una blanca... Con puntillo que el libro dice que se corta en el cuarto tiempo. No siempre es cierto eso, depende de lo que esté pasando en la música, pero en este caso nos podemos dar el lujo de cortarla justo en el cuarto tiempo o simplemente hacer un pa, 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 y hacer como un decrescendo. Pero sigue a tu primer trompeta ahí a ver dónde rayos va a cortar la nota el tipo en ese momento, que si es un primer trompeta competente la va a cortar siempre en el mismo lugar. Aunque no esté súper definido así en 3 o en 3.5 o en 3.75 todo el tiempo, pero siempre va a haber algo que tú sabes que ahí es que la va a cortar siempre. Aprovecho y les digo que eso de los que son primeras trompetas o aspiran a ser primeras trompetas, les sugiero encarecidamente que siempre corten las notas en el mismo sitio. Para que les des un pie, para que ayudes a los que te están siguiendo esa confianza de que siempre vas a cortar las notas en el mismo sitio. Eso ayuda a la música, ayuda al grupo. Espero que este video sea de ayuda y nos vemos en un próximo video. Gracias. No olvides por favor suscribirte a este canal y apretar la campanita, el iconito de la campanita, para que te lleguen las notificaciones vía email cada vez que yo suba un video. Porque mi plan es seguir subiendo videos como este y lo que ustedes me pidan. Déjenme saber por favor en los comentarios. ¡Gracias!